Sí, estamos promocionando y queremos que vengan todos nuestros socios porque la tarjeta es bien barata porque es carne, asados, chorizos, ensaladas varias, va a haber postre y baile de disfraz. Los esperamos a todos, a nuestros socios, a nuestros amigos. Aunque no sean socios, pueden venir igual. Estamos tratando de que la gente se arrime a nuestro centro porque el centro de jubilados es de todos los jubilados. De los jubilados, principalmente jubilados nacionales. Pero queremos hacer una cotita bien baratita, cosa que la gente pueda venir. Porque hacer un asado de 400 pesos, hoy día la gente sabe que es bien económico. Ese es el valor de la tarjeta, 400 pesos. Ese es el valor de la tarjeta. Entonces los invitamos a todos que vengan, que traigan su vajilla, la bebida se venderá acá. Y bueno, eso va a ser el sábado 13, a las 21 horas ya pueden estar acá. ¿Hay modo de reservar? Sí, pueden llamar por teléfono al 422-8224 y ahí les reservamos. Que nos digan, la gente que más nos conoce, que vienen siempre, les reservamos la tarjeta. ¿Todavía hay disponibles? Todavía hay disponibles, sí. ¿Ya cuántas han vendido? Y hemos vendido 50, pero podemos vender hasta 80. Que entran bien en nuestro salón para que estén cómodos. Iris, ¿y cuál es el destino que tiene lo recaudado? Bueno, lo recaudado en realidad no sé si irá a quedar algo, porque las cosas están bastante saladitas, pero si queda algo es para mantener nuestro centro, que necesita pintura, arreglos, muchas cosas. Una casita vieja ya necesita muchas cosas. Sobre todo teniendo en cuenta el rol que tiene el centro de jubilados, hay diferentes tipos de actividades que pueden realizar los abuelos. Sí, acá de mañana hay pilates, yoga, diversos talleres, muchas cosas que los abuelos pueden venir y ocupar nuestro centro. Por eso les pedimos que los que no son socios se hagan socios, que es una cotita de 20 pesos, perdón, que ya viene descontada del sueldo si ellos lo permiten, porque tienen que dar un consentimiento y tenemos varios socios. Gracias a Dios, hasta ahora estamos cerca de los 800. Gracias. 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 Gracias.